Voy a subirlo Hostia, lo tengo al tope Menú, osea, ajustes, ¿no? A ver, habla Hola Hola Yo creo que mejor Aurete, que ya estoy con ellos No me deja ¿Qué me ha pasado? Backhand is back Backlott Backlott No me ha caído Simplemente, mi día de estar Sí, yo no me hella Arriba, ¿no? Sí Tío, ayer era un reto de estos de la liga, chaval Me puse rollo en las clases, el cuchillo ese que me había tocado Y tuve que jugar un mapa entero con armas predeterminadas, tío Porque no me dejaba coger otras No No lo sabía, tío Ya está el pesado, tío El fucking pesado Encima el mismo mapa Antes con los mismos mapas que ayer, tú Hay un poco aquí dentro, ya Hay un poco aquí dentro, ya Hola El otro está en el container, sí, sí, del pasillo ¿Dónde? En la ventana del pasillo y del fondo ¿Eh? No, ahí está en medio, loco Es el franco, ¿eh? Con la pipa Ya, ya, ya No, pero te ha cogido, te ha cogido ya, no me ha seguro Vamos a poner el portal en este mapa Por lo menos para la defensa. Buen trabajo, prepárense para la próxima ronda. Oye, si acabamos. Todo fresco. Es que no me quiero sumar a la izquierda. Si quieres, a partir de ahora coges tú la bomba y te pones aquí en la ventana. Está aquí tocado con piña. Madre mía, que hable de tal. El otro, ese no era porque estaba tocado y no me ha dado nada. Está en el pasillo, te va, te va, te sale. ¿Dónde? En el pasillo este, está stun. Oye, donde la ha petado a piña y no la ha matado, tío. Está en la próxima ronda. Y tal. Buena. Sí me gusta, sí me gusta que me cargales. Ja. Mira, este fue el free round, tío. Casi. Uf, está aquí con el sniper. Uno para el piso y el otro está al final. Ya, puya. Está al fondo del mapa, loco. La bomba está en el contenedor de la ventana del pasillo. En este contenedor a la derecha. En el otro contenedor. Y el pavo está al final con el sniper. Ha gastado el Aston. Lo... Qué timing. Qué timing. Mira esto. Joder. Eh, me tocó el mismo personaje que a ti, ¿es verdad? Sí. Los dioses. Coged tu la bomba. Estás esperando esto, tío. Lo odio. Destruyan el objetivo. Tenemos la bomba. Te subes aquí. Aquí donde estoy yo. Y te agachas. Y por ejemplo, ahora no cruzas. Pues sí. Madre, qué suerte. Hay uno, ¿eh? Sí. Voy a tomar los franques. Bien. Bueno, te voy a quedar el sniper. Cuidado por las ventanitas estas. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Hemos partido la ronda, pero esto no ha acabado. Cuidado por esto, soy la siguiente. Ya, es por eso que estoy cogiendo ese tío, tío. Fuuu. Además, es que tiene suerte y timing, eh, el pavo. Estoy apuntando Para decirte lo que tienes que hacer Digo, no cruza a nadie Justo de abajo de apuntar Y el pavo asoma Y me hace un quick No puedo llorar el sniper Capullo este Venga, tonto A tu puta casa Tiro esto al baño Aguanta, aguanta, aguanta A ver si se cree Que es complicado jugar con el sniper Al fondo del mapa Que guanato Tengo unos pies y lagos, tío Ponemos calcetines No me quiero subir ahí Yo sí, me subo yo con el sniper A ver que tal Cruza uno Cruza uno, eh ¿Cómo está? Mira esto Yo salgo aquí y de repente Me está gustando a mí el cabrón Sí A una vez que tengo timing Bueno Vamos a cerrar este mapa Me he quedado Defiendan el objetivo Es que es muy pringado, tío Oh, me como la piña Está aquí, eh Donde antes Donde lo maté yo Antes Cuidado de los que igual te va por la espalda Buena Buen trabajo Prepárense para la próxima roda Me fue A ver si no me tiro la piña Meto el pasillito Bueno 07, eh Ojito Ojito Buscar y destruir La osquito Que no te voy a seguir La pobre larga Tenemos la bomba Oh, he fallado Uh, Gizmar, Gizmar Que están los dos Uno en un baño Uno en un baño Y otro en la puerta De baños Está el de baños ahí Un tiro, un tiro, un tiro Me cago en tu puta madre Le baño es un tiro Bueno, ahora ya no Obviamente Creo que viene por fuera Dándonos la vuelta, tú Lo sabía Está afuera El míster de la sierra Estaba escuchando Qué suerte ha tenido, tío De verdad Está tu derecha el todo, eh El Asier Y el otro es el que está por aquí Por baños Sando el rosco Iba con corta Sando el rosco Iba con corta Sando el rosco Iba con corta Sando el rosco Se ha dejado la vida Para quitarse el rosco Atentos a la siguiente Qué jadula Justo miro, tío No miro bien, tío Cambio de bando Va, eh Buscar y destruir Defiendan el objetivo Siempre hacen lo mismo Pero siempre no aparece Bueno ¿Dónde lo has matado? Nuestro respawn O sea, donde me matamos Es justo Justo donde me mataron Vale, vale Debe estar en B, el otro Yo estoy por el baño Estoy yo, eh Vale Sí, sí No, me mató En el mismo sitio En el mismo sitio Se mete para B Se mete para B Buena, coño Bueno, chicos Bueno, chicos Voy a ponerlo con los cofetines Buena, tío Que easy Misión cumplida Bien hecho Que es como De la Secret City Ya, eh Se ha llevado como Cuatro kilos Por puto timing, tío Con el freaking sniper De mierda Me he puesto el sniper Y vamos Se le han quitado las ganas De vivir A ese hombre En cuanto le he ganado Tres veces seguidas El chal de la bomba esa De A Sí Y ya verás Ya verás un strike también, eh Ya